Vamos a dar el agradecimiento a André para que quede captado en la cámara. Dice muchas gracias, dice a las personas que nos ayudaron, dice para conseguir la banda, para la señora Cecilia Martínez, para Ezequiel y María Pérez, André para Crisanto y Margarita, dice Pérez. Ahí está el saludo. También dice para Jaime Castillo y Tomás y Elvira Pérez, André para ellos. Pero hay que hicieron posible también que estuviera aquí la banda presente. Ahí está, ahí está por ahí el saludo para ellos y el agradecimiento que ha quedado grabado aquí en la cámara en esta ocasión, mis amigos. Claro que sí, ahí está. Vamos a seguir avanzando pues con todo gusto, por supuesto, en esta tarde con las peticiones y los temas que están solicitando. Tenemos un corrido por allá, a ver muchachos, un tema bonito que nos están solicitando. Vamos a enviarlo. Claro que sí, ese es muy tu tema. Se llama Macario Leyva, André de los clásicos, por supuesto. Complacemos, dice así. Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron. A dar muerte a don Macario en su rancho ganadero. Cuando llegaron al rancho, como no los conocían. Señora, señoras, somos agentes, agentes de policía. Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir. Pasen para adentro, señores, ya no tardaré en venir. A los que les gustan los corridos, sámenle. A los grandes clásicos. Es Macario Leyva, pa, mi gente. Cuando lo vieron venir, uno al otro se sonrió. El dinero está en la bolsa, este tigre ya cayó. Pero nunca se fijaron en tan humilde señora. Por la espalda, por la espalda le dio muerte con una ametralladora. La espalda, por la espalda, por la espalda le dio muerte con una ametralladora. Deseado a don Macario Leyva, venga mi esposa querida. Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida. Y aquí se acaba el corrido. Se acabaron dos pístolas de esas que matan por paz. Abre un corrido bonito para que estaban solicitando. Gracias por los aplausos, mis amigos. Gracias. 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 De las muchas gracias. Con la invitación de nuestros amigos de la Banda Regional. Seguimos estos campaguitos bonitos Para que siga Marisa planteándole Por ahí se caen las buenas manos De sus amigos de los regionales Y esto suena Ándale Ahí fue Don Este que ahora viene al tiro Ándale Le enviamos otro campaguitos bonitos Se llama ese Esto suena Se llama Polvorete y esto suena Vamos a elevar Y el estudiante Estudiérate de la dicha que tiene el gallo Rasa-saguchinguin el gallo sufre Echa su polvorete Rasa-saguchinguin el cestatúe Ella me laz paloma que no hay estimates que no hay Guilas Hasta BURエ Te comas que no hay gavilas, así te comas ¡Ay, no, no! Y en la competencia de la niñita que en el caballo La casa por cintineta que no sube El casa por cintineta que en el caballo La casa por cintineta que en el caballo La casa por cintineta que en el caballo ¡Suscríbete al canal! 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 Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Salud Felicidades, señorita González, voy a saludar a la gente Un aplauso por ahí con todo cariño para la señorita quinceñera María Castellano Sánchez, saludos a mis amigos por ahí Un aplauso para ellos, un aplauso para los señores padres, para el señor Cruz El cordial saludo a mis amigos Fue como si fuera ayer No recuerdo aquel día El sol iluminó Dos meses Día de vida Mi amor se esplendó Y porque nacía En mi jardín En los almas de hermoso florecía Y hice hacer Parte fundamental de mi insistencia Estoy aquí Y yo siento cada día tu presencia Recuerdo bien Cuando iniciaron tus primeros pasos La noche aquella Que yo te arrolla En mi brazo Sigue siendo mi niña La que ahora está fiesta y pelada Y mariposa que hoy abre sus alas Y la vida me se atrojó Sigue siendo mi niña Sigue siendo mi niña Y en cómo han pasado los años Y nos celebremos Todos los primeros años Dios te colpe de ti Y te halla Amor TRIGRE CIELO TRIGRE CIELO Y ahora está fiesta y pelada Mariposa que hoy abre sus alas Y la vida me se atrojó Y la vida me se atrojó Sigue siendo mi niña Y en cómo han pasado los años Y de nuevo Todos los 15 años Dios te colpe de ti Y ya hay amor 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 Y ya claro que sí Vamos a continuar A tomar música Y ya cuando lo creen conveniente Y nos invitan por ahí Con la edición Es mi negra, tan malita Que no quiere volverme a ver No lo niego, es malita Pero a cambio de ser tan cruel Yo le dije que era todo Lo que yo le podía parecer Mi alma enferma de cariño Mi alma enferma de parecer Yo ya me voy A la tierra donde he nacido Para ver si así me olvido No me vuelvo de tanto pena Cuanto, cuanto sentimiento Llego dentro de esa pasión Tanto, tanto que hasta siento Verme enfermo del corazón Tanto, tanto que hasta siento Verme enfermo del corazón Yo ya me voy A la tierra donde he nacido Para ver si así me olvido O me muero de tanto pena No he venido a pedirte perdón Y me siento perdido a tu amor Y me siento perdido a tu amor Tengo a dar sin pensarlo Tengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó Tengo a dar sin pensarlo Haga caso si me oyes cantar Si en la noche te doy serenata Es que le ando cantando traigata Y borracho no sufriría tú Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que lo encuentres casual Pero no quiero nada contigo Nada chiquita Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Y me puedo morir de tristeza Pero en tu casa vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toquen lo mío a la puerta No te importes si me oyes llorar O abanesco a quien tú ha quedado Pero no te importes si me cuando se va Bueno, me apresenta ¡Gracias! 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 Por ahí también se les puede calar por ahí una fotografía, por ahí a los abuelitos. Y nos vamos solicitando la presencia para el cambio de aretes, por ahí de parte de la señora Juana Gallegos. Por ahí Juana Gallegos, por ahí, por ahí, necesito presencia en esa noche. Ahora lo que se le cambia hoy día en parte de la noche. También se les puede calar por ahí y ya lo descubpora que la noche, la noche en Sañez va semana a la siguiente corte de la noche. Por ahí,苡мотри, David Gargis caste la propia. Todos los años que tenemos deux viendo que el cambio de aretes en todo momento. Por ahí que esta noche es la idea de la noche. Ok, vamos a continuar Por ahí me parece que sigue el regalo Sorpresa Tension acá, compa Raúl Vamos a continuar Vamos a continuar haciendo la mención Compárense por ahí De los padrinos, dice sus abuelos Ahí haciendo la coronación de Adán Sánchez Y la señora Porfiria Martínez La señora Juana Gallegos En los aretes también Ándale pues, ahí le hacemos la mención Compárense, vamos a Seguirle echando un poquito, compárense Cualcecito, mientras te acaban por ahí También no terminaba Ahí tenemos la coronación Ahí tenemos a Juana Gallegos por ahí con los aretes Para la señorita Quinceañera Esos aplausos, Osoida También a sus abuelos, Adán Sánchez Y la señora Porfiria Martínez Vamos avanzando con los regalos Sorpresa Tenemos la presencia de Socia Cardona Deopoldo Castellanos Padrino de medalla En esta noche Esos aplausos, Marí, para el padrino De medalla La padrino de regalos Sorpresa Para Susi Cardona Vamos viendo A ver qué continúe Bueno, pues ahí tenemos Entre la sorpresa Aparte, por ahí Susi Cardona Ahí por ahí De este lado Nos están indicando El padrino de la medalla Para el señor Leopoldo Castellanos También le hacemos Les invitaciones, amigos Gracias a los pueblos Y también de este lado Presenciando lo que Es esta presencia A cargo de Susi Cardona Por ahí De este lado A ver, pues por ahí Queda una sorpresa De esta noche André, pues Muchas gracias A Susi Cardona Ahí tenemos A Leopoldo Castellanos El padrino de medalla Y con la diseñera Fuerte el aplauso A mis amigos Felizados A los licencianos Lo que es por ahí A los padrino Once medalla Para el señor Leopoldo Castellanos A los licencianos A los licencianos Por ahí Ya quedo Mis amigos Por ahí También La fotografía Por ahí Con su padrino En el polvo A los licencianos A los licencianos A ese lado Por ahí Con los padrinos En este lado Tenemos comunicación Por ahí El brindis Para que toda la gente Vaya preparando Por ahí Su copita Vaya preparando Por ahí El trago Que más te agrade Mis amigos Porque vamos a continuar Con el tradicional Brindis Para todos ustedes Amigos Amigas Que sean gustosas Gustosos De acompañarnos Para hacer el brindis Ahí enviamos Saludos A los chapelanes Un saludo Un saludo bien especial Ahí para Francisco Castellanos Marina Cardona Osvaldo Sánchez Leonel Sánchez Silvanos Cervantes Tercero Ahí le enviamos El saludo Vamos a invitar Ya preparando Ya preparando Ahí las cosas Al centro de la pista Vamos a ver Si ya están listas Las copas Para yo pedirles Ahí a la quinceañera Vénganse por ahí Los amigos Amigas De la quinceañera Que gusten Acompañarla Ahí al centro De la pista Para hacer este brindis Yo les voy a pedir Por ahí Que levanten la copa Ya cuando estén listos Está lista la quinceañera Vamos a la gente Que está por allá En el fondo Si tienen su copa Vamos a ponernos de pie Un momentito Y vamos a levantar Nuestra copa Y a la voz de tres Decimos salud Dice a la una Dice a las dos Y dice a las tres Salud Y fuerte un aplauso De todos ustedes Hacia la quinceañera Fuerte el aplauso Que se escuche bonito Ándale pues Ahí está este brindis En honor de la quinceañera El saludo cordial para ellas Claro que sí Comparen Vamos a Iniciar con lo que será El vals familiar Vamos a esperar A la quinceañera Para iniciar Con su tradicional vals